Creo que aquí es muy importante lo que la universidad hace, me parece que tienen unas programaciones geniales, hay unas carreras que son las que los estudiantes hoy en día están buscando para representar así sea al país, a su región, como podemos darnos cuenta y pude darme cuenta pues hay estudiantes de todas las regiones, eso implica que hay una diversidad también en cuanto a conocimiento, en cuanto a importancia y sobre todo en cuanto a reconocimiento de la universidad, pues uno creería, por lo menos yo creería que estudiantes en la Tadeo Lozano solamente serían de Bogotá, pero nos damos cuenta que hay de todo el país, hay de Leticia, hay de Huila, posiblemente allá de la Guajira, de la Costa, entonces es importantísimo el trabajo que hace la universidad.